Llegué a mi combo, salta la pata, culo tombo, ando en la calle con el bombo, clavillo no respondo, si usted llegó con el desafío, y ahora que el ambiente está caliente siente frío. ¿Qué pasa? En calles y plazas te desplazas, las casas, refugio donde se cree la sustancia, la mezcla perfecta entre el beat y el flow, su woof se conecta con la dosis correcta, hip hop show. Si te haga la mala suerte, malamente, si la vida te ofende, responde, mi desea de buena suerte. Si te haga la mala suerte, malamente, si la vida te ofende, responde, mi desea de buena suerte. Mi cuadra y no falta quien ladra, siento la vibración mala en el enfoque de sus palabras. No quiero entablar un mudo y armar una discusión, sigo tranquilo y pienso de esto, la vida se encarga. Nada me pone freno y menos gil en pleno, proceso público en mi tarea de llenar al público. Con voces, la del versito ya la reconocen, trabajo, talento y constancia pa' que lo gocen. Mi vida no vendo la mira, la tengo en otras dimensiones, si quiere comprendo al mundo que sigue loco y compone, un freestyle de enseñanza y emociones, prefiero vivir el día y pedir que los que vengan sean mejores. Si te haga la mala suerte, malamente, si la vida te ofende, responde, mi desea de buena suerte. Si te haga la mala suerte, malamente, si la vida te ofende, responde, mi desea de buena suerte. ¡Suscríbete al canal!